¿Se viene la ventana, no? ¿Cómo le hacemos la ventana? Claro que sí ¡Sonia! Buena, Julia ¡Se viene la ventana! ¡Se viene el piso! ¡Contentos y felices! ¡Seguimos recorriendo Perú! ¡Reinador hoy! ¡Sombrad azul! ¡Azul! ¡Reinador! ¡Sombrad azul! Después de mucho tiempo Regresé a tu barra Y al pasar por tu casa Vi una tienda Creí que era tu santo Y me acerqué a la ventana Con tristeza de mí ¡Que era tu matrimonio! ¡Me entregó el anillo! ¡Me entregó el anillo! ¡Mamá! Los sueños y los sueños Te enviaron a mí Nada te prometió La ventana yo derramé La ventana yo derramé Y muchas lágrimas y amor por ti La ventana yo derramé Y muchas lágrimas y amor por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!